El grito desde el silencio El grito desde el silencio ¿Por qué un grito desde el silencio? Porque desde el silencio de los niños y los jóvenes amenazados Esta escritora grita, basta ya No podemos permitir el bullying Ustedes saben que cuando le hacen bullying a un compañero Ustedes se acuestan a dormir Y ese compañero no duerme toda la noche Incluso pensando en suicidarse Porque para él asistir a clases Es una tortura Así es que yo quiero Que los que no se han leído un grito desde el silencio La intercambien No tienen que comprarla Con los compañeros que sí la tienen Otra de las novelas que vi es La raíz y El trepitar de Logera Esas novelas surgen de un sueño Mi abuela era italiana Yo prometo ir a Italia Le prometí a mi madre en vida No pude ir a Italia Se atraviesa una enfermedad Pero yo sueño que estoy en un cementerio en Florencia Que me detengo sobre una tumba Y digo, aquí estoy enterrada yo La protagonista había muerto en mi misma fecha de nacimiento 500 años atrás Después los lectores me pidieron la continuación El trepitar de Logera Otra de las novelas que vi es La noche no dura para siempre Sacaron hace 6 meses 5.000 ejemplos Solo queda lo que hay en el comercio Ya se agotó la novela Es la vida de una periodista investigativa Que su trabajo la pone en mucho riesgo Y para cuerpo de males Su esposo está involucrado en el narcotráfico ¿Cómo supera ella una tragedia? Con un final inesperado La gente espera el final de Corín Tellado Pero una madre no puede rehacer su vida Si el asesino de su hijo ha escapado Ese es por qué del final de la novela Las madres lo comprenden Los adolescentes es más difícil Y en los minutos restantes Yo siempre que voy Y hablo con jóvenes y con niños Promuevo la lectura Yo leo por mi cuenta Con qué orgullo un niño Dice que lee por su cuenta Que sea ejemplo para los demás estudiantes Yo tengo el proyecto Siembra de lectores Tengo 349 círculos presenciales Y uno virtual en Facebook Para los que están muy ocupados con ustedes Entren a Facebook y buscan Círculo de lectura virtual Siembra de lectores Hay 6100 lectores Con un solo compromiso Conseguir en su entorno o en su casa Un solo lector aunque sea Pues son sembradores de lectores Yo tengo un chico en San Miguelito Que él consiguió 19 Y en los círculos comunales Una señora en Barraza En el multivés Y ella consiguió 64 lectores No alcanzaban los libros Y hicieron lecturas comunitarias Cada media hora leía a una persona Miren, un pueblo que lee Es muy difícil manipularlo políticamente Porque ha creado pensamiento crítico A mí una vez un político en la feria me dice ¿Por qué crees tú que los políticos Compramos suéter para...